La República Popular Democrática de Corea dijo que la muerte del estudiante estadounidense Otto Frederick Warmbier días después de su liberación era un misterio, ya que sus indicadores de salud y los resultados de sus estudios médicos eran normales a su partida. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Warmbier recibió todo el tratamiento y atención médica disponibles por razones humanitarias hasta su regreso a Estados Unidos, negando que fuera maltratado o torturado durante los 18 meses de su detención. Warmbier, de 22 años, fue liberado el 13 de junio y murió días después. El joven fue sentenciado a 15 años de trabajos en marzo del año pasado por actividades en contra de la República durante su supuesta estancia turística en Pyongyang. Con información de la oficina en Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, Noticias Xinhua.